¡Atención! ¡Abranarse, a colocarse y a recolocarse! Porque se le hace los calentamientos así que si más arriba Venga palitas arriba porque nos vamos con la ola Esa ola que mola Que mola que os pone, culito como la Coca-Cola, toma que toma Y seguimos Seguimos y proseguimos Seguimos y proseguimos, valientes y le damos caña en el camino Con el bus, boti, 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 boti del extra Abajo, culito para arriba, culito para abajo A chucha, re chucha Boti, 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 meneíto para la bucha, moverse Y ahora sí que sí que viene lo que todo el mundo esperaba Que sube, que te sube Que te sube, que te lleva arriba, la máxima altura, que no se diga Máxima altura, máxima novela La máxima sensación de la feria La super tarantula, que no te lo diga Que no te lo cuente, sube, que te diviertes Buenas valientes La mirada al cielo Todo el mundo con las manos arriba Y listos, preparados Paso tanto Y el valiente, el valiente, el valiente Que la valiente, pues, que el valiente va, mirad 6 2 3 2 Aprenderse Aprenderse el valiente porque ahora sí que sí, vamos de arriba Y esto se puede 2 Y aprovechando, aprovechando porque esto, como todo lo bueno, se acaba Se acaba, se acaba, se agota y se termina arriba La legalita de abate La legalita de abate para el cunículo, te van hasta arriba Color y colorado Hasta aquí hemos llegado La salida por la derecha La entrada por la izquierda Muchas gracias por vuestra visita Y hasta la próxima valiente Y ya sabéis lo que dice El valiente no valiente, que prueba y repite Y el culito se lo permite, arriba Ponen esos valientes que desean subir, que nos ponemos en marcha rápidamente Ya sabéis que estamos funcionando para todos los públicos Para pequeños y mayores A partir de los 5 años, todos pueden subir Venga, mi valiente, que le da súper tal acto La máxima sensación de la feria Que no te lo digan Que no te lo cuenten Sube, que te diviertes